Va ganando Bojica, la vica otra vez por la mitad de la cancha, 4, 4, 4, tiene Colombia, uy, ojo, que se viene por la izquierda, Morales está esperando a Santiza adentro. Gol de Guatemala, Santiza apareció libre de marca, solo por la izquierda para el descuento, sobre Guatemala que tiene 1, Colombia 4. Primera vez que apretaron en el partido, la salida del equipo colombiano, Santos Borré recibe de Lerma y se equivoca en la devolución asistiendo a un rival. Va ganando Bojica, la vica otra vez por la mitad de la cancha, 4, 4, 4, tiene Colombia, uy, ojo, que se viene por la izquierda, Morales está esperando a Santiza adentro. Gol. Gol de Guatemala, Santiza apareció libre de marca, solo por la izquierda para el descuento, sobre Guatemala que tiene 1, Colombia 4. Primera vez que apretaron en el partido, la salida del equipo colombiano, Santos Borré recibe de Lerma y se equivoca en la devolución asistiendo a un rival. Gol.